De la vida, astrológico voy a decir, pero de la vida, básicamente, de las noticias, del amor, del ser. Bienvenido a Salida y Maravilla, Astro Mostra. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo están, chiquis? Bien, mi amor, ¿y vos? Bien, te escucho medio a Jova, te escucho medio a Jova. ¿De energía o de volumen? No, a vos, como que estás medio en una. ¿Ah? ¿Vos sabés que no tanto? Quizás te hice como una intro más espiritual, ¿será? ¿Es el tono o me estás sacando una ficha tan rápido? Más allá de todo. No, no, no. Fueron días muy complejos esta semana, de la última vez que hablamos. Sí, sí, total. Habíamos hablado de un poco de Marte Retrógrado, habíamos hablado de que todo se ponía un poco medio rivalidad y cosas de mierda. Y bueno, andamos en esa, en la rivalidad y en las cosas de mierda. Bueno, vos fijate entonces. Yo estoy re en ese gol. Yo ando malísimo. A mí me pasa igual, siendo acuario, piscis y sagitario, todo eso junto, que en general vivo en una ciclotimia constante. La verdad me pasa eso, es como cíclico en mi vida. No siento que tengo esta época, estoy re bien, esta época no sé qué. Yo, por ejemplo... Es en el día, en el día vas. Sí, puedo pasar un montón de emociones y estados. Yo anduve muy furioso. Muy furioso. Furia, furia. Aténdelo a Ezequiel, por favor. Furia, furia, así tipo enojo. Me interesaba. Enojo. Me interesaba escuchar cómo estás, Ezequiel. Enojo, así enojo, furia. Un poco de ira mezclado con bardear a la humanidad. Es que está muy bardeable la humanidad también. Sí, bueno, también que la humanidad se regala. Sí, sí, es un momento realmente para bardear, sí. O por lo menos para sentirse que está todo muy hostil, ¿no? O si te caerías a agarrar esas cosas que antes por ahí te, no sé, te motivaban un poco más. Está como todos los ejes están ahí como tiroteando, ¿no? Como nos afa una. Todo medio malo. No, nos afa una, pero hay mucho para hacer, en realidad. También, si uno lo piensa. Hay mucho para hacer, hay mucho para reconvertir, hay mucho para esforzarse, hay mucho para observar de nosotros mismos la misma rivalidad que se desata, que habla de mí, digamos. Eso que proyecto y que furiosamente, con la fuerza de Marte Retrogrado en Aries, que es el más picante de todos los Polvorita, es el más picante. ¿Qué se está jugando de mí en esa rivalidad y contra esa competencia? Y también es un tiempo donde hay mucho para hacer, hay mucho para reconvertir, hay mucho para ambicionar, hay mucho para trabajar. Entonces, también es interesante ver en nosotros, en general, en todas, en general, la administración de la energía. Porque, claro, si yo me paso toda la tarde puteando en Twitter y no sé qué, a las 7 de la tarde, ¿qué soy? ¿Qué hago? O sea, si me gasté todo eso en rivalizar y en guerrear, ¿quién soy y qué queda de mí? ¿Qué queda para el mail que tengo que mandar? ¿Qué queda para las personas a las que les tengo que prestar atención? ¿Qué queda para las personas que están mal, que necesitan recuperarse, que todos conocemos a alguien que está mal, o que tiene un familiar que está mal, que necesita recuperación y que, por, no sé, por estar furiosas en internet, imagínate que no le escribiste a tu amiga que te importaba, ponele, por decir, una pavada, para ponerlo en perspectiva, ¿no? No es algo moralista nada más. No, no, obvio. Aunque sé que suena un poco moralista lo que digo, pero digo, la furia también es una pasión, digamos, ¿no? Como el amor, como la locura. Entonces no la vamos a racionalizar. Las pasiones son así, ¿viste? No voy a racionalizar el odio porque no puedo racionalizar el amor. Entonces, eso, como saber lo que tomó de mí, cuánta nafta gastó de mí todo este tiempo. Este tiempo va a durar más o menos hasta el 14 de noviembre, pero Marte sigue ahí. Marte sigue en Aries hasta el año que viene. Y le quedan unos tránsitos muy importantes en febrero todavía, muy importantes. Encima fue una semana que fue picante. Porque encima en el país estuvo recontra picante. Muchos conflictos, ¿viste? Sigue, sigue, sigue. De hecho, negociaciones con la policía, mucha interna en los partidos políticos líderes. Sí, por eso está como un caldero que está todo el tiempo ahí con cosas que por ahí antes no se cuestionaban o no llegaban a ese extremo. Sí, y todo tiene como una especie de costo emocional muy grande porque si nosotros lo pensamos también en los relatos que nos cuentan, en las cosas que recibimos, ¿no? En cómo la parte racional, ahora Mercurio está en Libra justamente, ¿no? Tratando como de equilibrar un poco la... Bueno, pero se van a cruzar, o sea, se van a cruzar en cualquier momento. En breve van a hacer una oposición Marta y Mercurio. O sea, en breve... ¿Y ahí qué onda? Este mes, el mes que viene. Claro, se van a chocar, se van a chocar Marta y Mercurio, además. Pero ahí que... Eso todavía le sube más el... O sea, más barro todavía. Sí, sí. Yo le dije esto en noviembre del año pasado y lo escribí en mis predicciones cuando yo hago las predicciones del año, que las hago en marzo cuando empieza el año nuevo cósmico, que ya lo había dicho antes igual. Porque además Alberto Fernández es de Aries, entonces había dicho, Alberto va a estar muy cansado en septiembre, tipo, se lo dije así de una. Tipo, no, Alberto, vas a estar re cansado, me re preocupa septiembre, tipo, se lo dije de una. En Twitter ayer me lo recordaban, que lo había dicho. Yo no voy a... Pará, alguna vez se lo... Ah, ok, pero nunca se lo dijiste a él o lo... No sé, lo mencionaste en un tuit o algo así. No, no sé si se lo dije a él. No, se lo dije a una persona cercana a él, pero no se lo deben haber dicho. Ok. Mirá si te lo levantaba. ¿Quién es el misterioso astrólogo que toma las decisiones del presidente? Dice Clarín. Bueno, ponele. TN, la otra vez cuando hicieron la entrevista de TN, salió como a limpiar un poco como el comentario que había hecho sobre que le habían hecho la carta natal, porque es que un domingo en sobre OSI de TV dijo que Bill Maybarra le había llevado la carta, su carta a una amiga y le habían dicho unas cosas de su carta y como que eso generó como mucha polémica porque ustedes saben que nosotros tenemos muchos años de desidia con la ciencia, cuatro años muy intensos de desidia con la ciencia y de una toma de la posición pública en contra de la ciencia en general, que no es estrictamente en contra de la ciencia, sino que los horóscopos, el New Age, Iván a Nadal, toda esa movida, digamos como de la creencia y del New Age falopa, el New Age y confusión en el que están muchos discursos públicos que venden muchos libros, que tienen mucha influencia, que se mueven por muchos lados, tiene como una cosa bastante anticiencia en el fondo, digamos. El New Age es muy anticiencia, entonces claro, astrónomos, científicas, feministas, sociólogas, todas dicen que la astrología es una mierda porque lo ven como un producto de consumo masivo, anticiencia, estupidizante, obsesivo, digamos como un consumo muy, muy, muy pernicioso para las personas que lo ven como en contra del programa de mujeres científicas, mujeres sociólogas, mujeres economistas, no, como esa cosa, eso es por el lado del feminismo y los astrónomos, tipo, directamente como, no, porque la astrología, no sé qué, los astrónomos de La Plata, sobre todo del observatorio, los de la carrera de ahí, del observatorio de La Plata, odian la astrología y en Twitter cada tanto me atienden a mí así, ta, 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 ta. Entonces, me atienden cada tanto. ¿Qué tenés para decirles a todos ellos? No, todo bien. Mi libro estuvo cinco meses en los cien más vendidos del país, me estoy yendo a Chile, a Bolivia, a España, tranquilo. No, no para contestarles, digo, ¿qué pensás de todo eso? ¿Cuál sería el fundamento para combatir eso? No, que es un equívoco inmenso, que es un equívoco inmenso y que tenemos que volver a empezar a conversar de vuelta de qué es lo que se supone que hace la astrología. Pero si yo me pongo a defender los discursos astrológicos y van a nadar y toda esa movida, cursos de autoestima y toda esa movida, si yo me pongo a defender todo eso, es como que también voy a defender un gremio en el que no creo tanto, porque estoy convencido que hay muchos astrólogos que hacen cualquiera con la astrología, tipo, muchos astrólogos. Obvio, como en todos los rubros, de todo, sí, obvio. Sí, lo que pasa con eso es que el médico tiene matrícula, el psicólogo tiene matrícula, el astrólogo no tiene matrícula, ¿me explico? Y si yo te, o sea, si yo te vendo el discurso de sanar, te voy a sanar, te voy a diagnosticar, el otro día leía unas publicaciones y me daba un cringe y dije, Dios mío, ¿qué es este cringe? Estas cosas tremendas, tipo, delito de curandería, pensaba yo, tipo, ¿esto es delito de curandería? Así, código penal de una a la cabeza. Pero bueno, yo no lo puedo denunciar porque todavía no me afectó a mí, pero espero que alguien lo denuncie, ¿viste? Sí. Bueno, pero al margen de eso, estaba eso, que no voy a defender un gremio en el que tampoco me gusta tanto cómo hacen las cosas, así que tampoco les voy a dar argumentos a los chantas para que se justifiquen con lo que yo considero, pero me parece que estamos en otro término, no se trata de algo científico. La astrología es un arte, es un arte, es un oráculo, es otra cosa. Es más parecido al oráculo de Delfos, tipo, a un viejo adentro en una montaña gritando un poema que le cantaron los dioses mientras estaba falopeado con los gases que salían de adentro del oráculo de Delfos, tipo, una cosa así. Es más parecido a eso. Pará, ¿sabés qué te iba a preguntar? Viste que al principio del programa estamos hablando del grupo este de terraplanistas, esto hablando de ciencia y lo que es medio falopa. ¿Hay, tipo, astrología de terraplanistas? No, es que obviamente la Tierra... No, ¿no? No, y además, claro, no, porque el fundamento de los terraplanistas es que el Sol y la Luna son unas cosas que se mueven, que fingen que se mueven por arriba de la Tierra y que la Tierra no tiene curvatura. Y el sistema astrológico considera la curvatura de la Tierra, considera la rotación de la Tierra en la órbita del Sol y la Luna. Y ellos lo que dicen es que esa órbita es falsa, es que la Tierra es una cosa chata y que la NASA o no sé quién, el domo, no sé, no sé. La verdad es que cuando lo pensás decís... ¿Quién? ¿Cómo? O sea, es como que... ¿Cómo? ¿What? Hay uno que es hermoso que se llama Tan plano como un encefalograma. Plano como un encefalograma, que es buenísimo, que es el documental de Netflix. Ah, ese estaba diciendo yo. Bueno, ese documental de Netflix es buenísimo, donde te cuentan un poco el fenómeno. Y la verdad que a mí me parece como que, o sea, por el bien de la convivencia democrática, no quiero faltarles al respeto a los terraplanistas. Me cuesta mucho pensar que hay una gran conspiración y que la Tierra en realidad era plana. Me cuesta mucho pensar en eso. Porque, en general, las conspiraciones de las que podemos pensar no se parecen en nada a las conspiraciones que hay de verdad en el mundo. Entonces, es como el narcotráfico, ¿viste? Siempre atrapan el 5% de lo que en verdad está circulando. Bueno, las conspiraciones son el 5% de lo que en verdad debe estar circulando. Así que no creo en eso, no creo mucho en esas grandes conspiraciones. Lo que pasa es que, claro, es interesante cómo lo planteás y cómo lo vinculás con este tema. Porque yo también lo vinculo. Yo tengo un par de columnas en Futuro, que ustedes saben que yo estoy los lunes con Malena Pichot y con Bimbo en Furia BB. Yo te escucho por ahí, BB. Y me hago el periodista cultural, ahí me hago el periodista cultural, no lo sois, escritor, soy astrólogo, pero bueno, me quiero ser periodista cultural. Y desde enero vengo haciendo una serie de columnas que se llaman Nueva Era y Confusión, que están todas cortadas en Radio Cat. En algún lado las pueden encontrar. Nueva Era y Confusión, donde reviso todo esto. Y a mí me parece cierto que el movimiento antivacunas, el movimiento anti-5G, el movimiento terraplanista y todos esos son un fenómeno de politizar la despolitización en un terreno que no tiene que ver con el diálogo y con el argumento, con el diálogo político, sino que tiene que ver con la creencia. O sea, que ponen, de todo lo que vos podés poner en juego, ponen el único lugar que es indiscutible, que es el nivel de las creencias. O sea, ¿cómo te saco de la cabeza que la tierra es plana? ¿Cómo te saco de la cabeza que la tierra es plana? Porque estás convencido que la tierra es plana como si la hubieras visto. No, es tremendo. Eso a mí me pasa, eso me la flashea mucho, tal cual, lo que decimos, como, es así. Y no le importa un carajo que vos le muestres a un loco que fue a la luna, que le muestre a Stephen Hopkins, que le muestre las teorías de Einstein. Nada, no, no me interesa. Sí, convicción total. Me lleva a pensar que quizás si ponen en un lugar casi que de la fe esa convicción, es porque sabés que por ahí con otros argumentos puede ser derribado. Entonces, con esta carta gano siempre. Si estoy convencida y punto, y no hay lugar a otro análisis. Ay, se me cortó, se me puso Daft Punk. Ay, ¿ahí me escuchás? Sí. Ay, sí. Decía que con esta carta que juegan de la convicción que está casi puesto en el lugar de la fe, que es indiscutible para quien lo siente y lo cree. Sí. Es irrefutable desde ese lugar. Por ahí lo ponen en ese lugar porque saben que con otra teoría pueden derribar esa creencia. Es una carta que gana siempre. Y es que, y sí, y sí, y es muy interesante cómo eso, digamos, como ya tiene 40 años el fenómeno del New Age, más o menos, desde que se cultivó. Y para mí fue el caldo de cultivo de esa actitud anti-ciencia y de esta actitud radicalizada del individuo. Bueno, vuelvo a recomendar el documental de Netflix, pero porque no conozco otro. Si hay otro documental, vamos a buscarlo. Pero es muy interesante, es tan plano como un encefalograma, creo que, pero me parece que esa es la traducción literal del inglés. No sé cómo, cuál es la versión español del título. Ok. Pero bueno, lo que, asflatas en el encefalograma, como si fuera como que tenés el cerebro, como un cerebro chato. Sí, cerebro chato, tendría que ser más o menos. Muy hijos de puta. Sí. Sí, el ángulo es ir en contra de los terrorranistas, la verdad. El ángulo es ese. Porque, además, lo que juega con ese fenómeno, que juega con eso, el fenómeno conspiranoico, que empieza en los años, justamente, 80, donde termina la Guerra Fría y hay un montón de cosas que siguen, ya hay otros procedentes igual de pensamiento conspiranoico y ese tipo de cosas, sobre todo en la época de los nazis. Lo que se conoce es como el pensamiento de la conspiración. David Icke es uno de los autores más locos, ese que le hablaron los aliens y que se cruzó con un expresidente y que le dijo telepáticamente algo, no sé si lo conocen, Icke, David Icke, que está re loco, que tiene un portal que es tremendo, es todo fake news, así, a morir de derecha conservador nazi, tremendo. David Icke, no, no, del horror total, antivacunas, bueno, todos esos. Entonces, para mí es un caldo de cultivo ese proceso de conspiración y, además, hoy por hoy hay papers que estudian el fenómeno de lo que se conoce como la conspirituality, que es las teorías de la conspiranoia con la espiritualidad. O sea, que juntos arman un combo brutal como de, tipo, no sé ni por dónde empezar porque es tan complicado de explicar y son cosas tan dementes. Y eso, el término existe en la academia, existe. Se llama conspirituality, conspirituality. Como dignity. Salida y maravilla, te diría. Salida y maravilla. Yo te diría salida y maravilla allá. Bueno, tenemos, tengo un poquito de consultorio astrológico, puede ser, cuando vos quieras te tiro acá unas peoples que quieren saber. Lo último que quiero cerrar de lo que quiero decir del pensamiento anti-ciencia y de todo eso, lo último que quiero decir es que nosotros, en este sentido, digamos, todo lo que conspire en contra de tu transformación a través del vínculo y a través del diálogo y de lograr hacer acuerdos y consensos y te aísle y te separe del otro, no sirve para tu desarrollo. Todo, o sea, punto. O sea, eso sí, no sirve para tu desarrollo. Tu desarrollo es con otros. Nuestras vidas están atadas a otros. Desde el vientre hasta la tumba, nuestras vidas están unidas a los otros. En cada acto bueno y en cada acto malo se toma una decisión en esa dirección que los modifica a todos. Eso es citando Cloud Atlas. Bien, perfecto. Sí, y bueno, uno lo puede sentir eso, ¿viste? Es como, es muy claro eso. Estamos vinculados a otros, a otras todo el tiempo. Sí. Es muy claro, bueno. En fin, tengo acá a Florencia que me dice, soy de cáncer ascendente en Pisces. Pregunta. Bueno, es un poco chiste. ¿Cuándo se termina la cuarentena, tiró? Pero, ¿qué le podemos decir a Flor? No, no tengo idea, no tengo idea. Bueno, pero cáncer está sintiendo un alivio bastante largo, a largo plazo. Y se esperaría que vivan cosas distintas a los últimos tres años que fueron especialmente difíciles para cáncer. Sí, bien. Para el sol en cáncer en general. Para el sol en cáncer en general. Si cumplís más sobre el final de julio, este momento es el momento más crítico. Pero la gente de principios de julio y eso está mucho mejor. O sea, espero, espero que lo estén viviendo así porque se descomprime mucho el sector cáncer y mejora mucho. Y bueno, ascendente en Pisces, bien. Se hace la graciosa, está bien. ¿Qué significa que se hace la graciosa? Me hace un chiste, me descansa, todo bien, no pasa nada. ¿Cualquiera que sea ascendente en Pisces hace eso? Sí, son re payasas. Ay, yo también, yo soy ascendente en Pisces. Bueno, perfecto. ¿No sos re payasa? Sí. Lo sé, lo sé, por eso preguntaba si era general o tenía que ver con cáncer. Acá dice Andrea, signo Virgo, ascendente Tauro y luna en Libra. Bueno, tiene unos meses bastante complicados por delante. Tiene septiembre, octubre y noviembre bastante intensos para todos los puntos esos de la carta. En principio lo que se favorece es el liderazgo, la toma de decisiones. Pero si te sentís desposeída de tu capacidad de actuar, hay que ir recuperando eso. Aunque sea improvisando, aunque sea, no sé, como sea, pero, o sea, o reaccionando o teniendo autoridad, pero de alguna forma hay que ir avanzando con liderazgo. Bien, muy bien, Andrea. Ay, ¿me puse Daft Punk? No, 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 está súper, está muy bien. ¿Estás escuchando Daft Punk en tu casa? No, no, pregunta por si lo escuchamos mal. Se pone tipo, filtro Daft Punk. Me encantó. No, no, venís muy bien. Y justo cuando iba a decir lo más importante no se escuchaba nada. No, viene bien, Astris. Juan Pablo dice, soy de Scorpio con sol en Capricornio y luna en Géminis. Pregunta, ¿proyecto acá, acá en el país, dice, o abro la posibilidad de viaje? Está buenísimo para las lunas en Géminis esto de moverse y de viajar. Tienen el Nodo Norte ahí para hacerlo. Pero, y es interesante el cambio, la verdad que sí, la verdad que sí. Lo más importante de ese proceso, igual de todas formas, es, claro, no, y además es interesante también la sensación como de poder despojarse de algo, ¿no? Que eso siempre a, digamos, como a Scorpio y a Capricornio le pasa un poco eso, como la sensación de estar como cargados de muebles, de compromisos, de responsabilidades. Y lo que pasa muchas veces cuando viajamos es como que ocurre como un peregrinaje y un despojo donde yo me hago ausente y me ocupo de mi presente en otro lado, ¿me entiendes? Sí. Y eso es muy importante para sentir que uno tiene el poder de decidir, yo tengo el poder, el poder de decidir, ¿viste? Que es bastante significativo. Pero bueno, es muy personal la decisión. También, ¿viste? Depende de lo que vos quieras experimentar, depende de lo que vos quieras experimentar. A él te marca un panorama, no te va a decir asilo. No, 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 claro que no. Cada uno verá con esa información. Chan pone acá, Juan, que está escuchando. Bueno, muy bien. Fíjate, aproveché, deja los muebles y andate, andate a donde tengas que irte. ¡Salud! ¡Ay, estornudé! ¡Ay, perdón! Estornudaste en cámara, qué lindo, me encanta. Pero estás en tu casa, está bien, estás en casa. Sí, estornudemos en cámara, por favor, de eso se trata, ¿no? A ver, dice por acá, ¿cuándo se viene una buena para Sagitario con Luna en Géminis y Ascendente en Pisces? Unas raqueteadas, ¿o no hay? ¿Cuándo se viene una buena, un raquetazo? Sí, sí, sí. Sagitario con Luna en Géminis y Ascendente en Pisces. Colate una pepa, hermano. Ya fue todo. No, mentira. ¿Y por qué estás pesimista? No, yo me preocuparía más de cómo encontrarle la onda a esto, porque sería bueno buscarle la onda a esto, ¿viste? Buscarle la onda. Me gustaría que revise un poco ese pesimismo, en qué lo fundamenta, qué es lo que está esperando, de quién está esperando que venga una buena, que se le venga una buena, y por qué no te cocinás una buena vos, por qué no te lavas una buena, por qué no te limpias una buena, por qué no te fabricás una buena, por qué no te comés una buena, ¿no? Digo. Linda lista esa, ¿eh? Para ir tachando. Antes que venga, antes que venga la buena, ¿viste? De una, me encanta. Muy bien, lindo mensaje, Astromostris. Dice, cagadita pedos, cagadita pedos de paso. Que activen, que activen. Me gusta, igual me gusta que volvamos al consultorio, hacían mucho que no hacían, hacíamos como tres, cuatro programas que no lo hacíamos. Pintó, igual. Pintó. Pintó acá en YouTube, pintó en YouTube, pintó en YouTube. Me gusta que pinta en YouTube. Gente que está copada preguntando, me mandaste un mensaje a mí, a verá que me, habla vos, Augusto, que me están escribiendo por privado acá en la producción. Ah, el señor Guido. Sí. Che, bueno, hablando de Astromostras, tuvimos, bueno, Gael, después del programa vamos a hablar nosotros dos. Sí, tenemos que hablar. Acá, en la sección de Gael, acá es un poco de, no es 100% de astrología, sino que hablamos un poco de todo, pero después vamos a venir con una novedad a Cambiaducto con Gael y vamos a profundizar más con esto. Así que estén atentos que próximamente tendremos novedades. ¿Con Gael particularmente? Sí, obvio. Bueno, hablando de novedades. ¿Con quién más? No, no, porque hablando de novedades, pensé que hablabas un poco de esto, querido Astromostris. El martes que viene nosotros tenemos un gran cambio, un nuevo comienzo dentro de este comienzo en una plataforma. ¿Ya sabés algo? Che, hablamos ayer también. Sí, ya lo sabés, claro que lo sabés. Ahora vamos a contar un poco más, estamos todas y todos muy felices. Entonces, analicemos un poco de qué pensás que Augurio tiene el comienzo del martes que viene, por el inicio de algo nuevo, nos viene bien. ¿Cómo la sentís vos? El 15, el 15. Sí, el martes es 15. Sí. Ahí sí, 15, 15. Igual ahí Gael está chequeando su supercomputadora. Tiene una supercomputadora en la casa que le tiró todos los datos. La supercomputadora. Sí, sí, sí. La supercomputadora. Súper ordenador. El ordenador, eso. Súper ordenador, una caja gigante ahí con luces. Es bárbaro, es bárbaro. Ay, qué bueno. Es bárbaro, es bárbaro. Es bárbaro para varios de ustedes. Primero para Augusto es bárbaro. Augusto es escorpio. Tiene a Urano ahí como desafiándolo, como a improvisar, a abrir, a conectar, a desconectar. Eso es bárbaro. Después vos sos acuario y vos tenés ahí como esta cosa interesante de que Venus y la Luna van a estar en Leo la semana que viene, que te está como iluminando bastante a vos. Y Chaco tiene a Mercurio enfrente también, así que es como que le está como pidiendo como enchufarse también. Es bárbaro. Lo veo bien a estos aspectos para ustedes. Obviamente, igual siempre cuando aumenta la frecuencia, de alguna forma, es como que también tenemos que atajar más. Sí, obvio. Más pelotas en el aire. Así que hay que estar ahí sin asco y atajando todas las pelotas y atajando las pelotas con la cara, como yo todos los fines de semana. Espectacular. Qué hermosa imagen. Me gusta cuando nos ponemos metafóricos. Sí, 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 sí. Para Guido, que es parte integrante del equipo, el martes, martes cumpleaños. Guido, mostrate, mostrate, Gaudio. ¿Cómo andan, chicas? No tenemos cámara, obviamente. Ah, no se te ve. Bueno. ¿Cumplís años el martes, Guido? Sí. Uy, qué listo. 15 de septiembre, soy virginiano. Qué hermoso regalo, amigo. Sí, la verdad que sí. 15, martes 15. Es bastante detallista el virginiano. Y él ahí, con la consola, está trabajando ahí al punto. No, Guido es recontra. Recontra detallista, Guido. Sí, sí, sí. De virgo tenía que ser. Sí, de virgo tenía que ser. Bueno, a él me encantó. Los virgos son todos muy distintos entre sí, los virgos en general. Son todos muy distintos entre sí. Depende de muchos factores, pero sí, algunos rasgos, así como esa inteligencia, esa operatividad, ese pragmatismo, esas cositas que saben hacer, las hacen mejor que nadie, así que están en buenas manos, chicos. Sí, claro que sí. Gracias a él. Muy bien. ¿Y Lucho, de qué signo sos? Nuestro otro operador. ¿Lucho? ¿Se durmió? Lucho está durmiendo. No, acá estaba en otra zona. No, tranca. ¿De qué signo sos? Leo, Leo. De Leo, igual. Leo, Leo. Bueno, yo, bueno, Leo lo tienen, a Leo lo tienen un poco como, un poco, un poco a full. Leo está pasando unos momentos muy intensos porque está muy a full y tiene que, pero tiene a Venus igual encima, o sea que va a estar todo bien, va a estar todo bien. Si te cortás el pelo, ¿te cortaste el pelo esta semana? No, se cortó Guido. Guido de Virgo se cortó. Guido, bueno. No. La no noticia. A ver, igual Lucho con Guido, ¿dónde fue? La no noticia. Sí. No, no sé, bueno, todo lo que sea como sentirse bien es importante. No lo pases de largo, querido. No lo pases de largo, no te lo olvides, todo lo que es sentirse bien, porque estás como muy exigido. Y sin sentirse bien, uno rinde pa'l carajo. Así que un poco de gozar. Eso te vamos a decir de paso, Lucho. Pero tu desempeño no está siendo bueno. Lo mataban ahí al aire. ¿Querés contestar algo, Luchito? No, yo vengo bien igual por ahora. Sí, sí. Estoy haciendo unos cambios de look, pero estoy bien, estoy bien. Va por ahí. Va por ahí. Re va por ahí. Yo lo sabía. Hermoso. Bueno, Gael, me encantó como siempre tenerte. Siempre un placer. Bueno, se suscriben al canal ahí, ponen la campanita, ponen el me gusta y nos vemos seguro la semana que viene. Más diosas que nunca, más diosas que nunca. Besos para Ezequiel, que esté todo bien. Bueno. Guardá tu fuego, por favor, Chaco. Bueno, lo voy a guardar. Le voy a guardar un poco. Espectacular. Los adoro, chiquis. Te queremos, Astrid. Besos. Bueno, este... Este... No, venimos... Tenés que vender algo que viene en el próximo bloque. Ah, sí, claro que sí. Este fabulosísimo jabón. Auspicia este segment. Como me acordé sin que nadie me lo diga. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos una nota en el bloque que viene. Ya está esperando porque ella nos está escribiendo, está expectando. Bien. Nuestro querido Mauro Conforti. Vamos a hablar con él, hace una entrevista. Él es un artista zarpado. Va a ver música en vivo. Nos va a contar cómo hizo un videoclip en cuarentena que la rompe. Yo, que vos, no me lo pierdo. Vamos a hablar con él. Gracias.